En medio de una amena ceremonia donde reinó el arte de la declamación de poesías y latanzas típicas, la Municipalidad Provincial de Paita clausuró esta noche el Plan Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, EDUCA 2021. Belén Fiestas, ganadora del primer puesto en declamación de la institución educativa Prepetuo Socorro del Centro Poblado La Islilla, recitó la poesía Micaleta Saludable, mientras que Tagner Echetume, del Colegio Sinaí de la misma localidad, ganador del segundo puesto, inmortalizó el poema Micaleta Sucia. El gerente de gestión ambiental y servicios públicos, Rufasto Canashiro, les entregó un reconocimiento por haber ganado el mencionado concurso. También se reconoció a los niños escritores Edir Martínez Fiestas, ganador del concurso de escritura de poesía, y a Yasmín Morales, quien ocupó el segundo puesto. Ellos son el pilar para poder darle la cultura que necesita nuestra provincia, las culturas medioambientales, promotores escolares y promotores juveniles. Quiero agradecer también a la UGEL por darnos también ese apoyo. Y a las empresas privadas, como se han mencionado algunas y otras muchos más, que nos han venido apoyando en el transcurso de todo el año dos mil veintiuno. Hoy llegó a su etapa final, después de mucha ardua labor, después de que todos y cada uno de ustedes ha apoyado para poder avanzar, esperando que el próximo año dos mil veintiuno, si Dios lo permite, poder sacar un plan que tenga mayor cobertura, que tenga más actividades. En otro momento se presentaron los logros del programa EDUCA, por ejemplo, el proyecto de compostaje del niño Antonio Chapa y el bioguerto en su vivienda de Ruth Guayanay, Córdoba. Ellos también fueron reconocidos por la gerencia de gestión ambiental, así como el grupo Nobles Buenos Amigos Ambientalistas, por su trabajo a favor del medio ambiente. También se le entregó un reconocimiento a los representantes de las empresas Participa.pe, Internet, Exalmar, Águila Oriental, Clínica Solitaria de Lima, por su apoyo al programa municipal EDUCA dos mil veintiuno. El gerente de gestión ambiental y servicios públicos, Rufasto Canashiro, destacó que el plan EDUCA busca sembrar cultura ambiental en la ciudadanía, así como promover los promotores ambientales para cuidar el medio ambiente de la provincia. Además agradeció a la UGEL Paita y a las empresas privadas por su apoyo incansable durante todo el año.